Y llegó la alegría Adita Patilla Y la gente más alegre ¿Dónde están las chicas? La bulla de las mujeres Y siempre avanzando Con pasos agigantados Adita Patilla Producciones Ideas Estudios ¿Y dónde están las mujeres solteras? Para bailar y gozar Raúl Cano Marcando la diferencia Chapecito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si lo llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ay, 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 chofercito de mala suerte Esta es una canción para ustedes Con Adi Tapadilla Y ahora a seguir gozando y bailando Por los caminos de nuestra patria Si o no, Roberto Arroyo Elsa Luis Cristóbal ¡Qué bonito como gozan las mujeres! ¡Así mi amor! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Suscríbete a mi amor! Y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Y saludos a todos los hermanos En los Estados Unidos, Italia, España Aquí está la parrandera que marca la diferencia ¡A ti tapadilla! Salta que salta, mueva la cintura ¡Eso qué rico! ¡Así cosando! ¡Echo un viejago avance, linda vila! ¡Qué rica parranda! ¡A ti tapadilla! 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 ¡A ti tapadilla!